Muy buenas a todos, aquí Lidrifor poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Final Fantasy IX. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que estéis llevando una buena semana. Hoy ya es viernes, creo, porque esto lo estoy grabando el miércoles. Así que sí, sí, porque el episodio anterior lo subo el jueves y este lo subo el viernes. Aquí ya es viernes, 8 de la tarde, ya preparándose para el fin de semana. O muchos ya estaréis de fin de semana, los universitarios que no tienen clase por la tarde o que los viernes no tienen clase, pues ya están de fin de semana. Los que estáis a punto de salir del trabajo, pues nada. Y los que no estéis haciendo nada o estéis estudiando o estáis en el instituto, pues ya seguro que habéis terminado y estáis de fin de semana. Antes de ir de fin de semana, haced los deberes, haced todo lo que tengáis que hacer y después estaréis más tranquilos. Bueno, déjate de tonterías Lidrifor, no nos diga lo que tenemos que hacer, sí, es verdad. Y vamos a lo que nos preocupa o lo que nos ocupa en este episodio. Bueno, aquí estamos en el árbol lifa donde teníamos que venir. Lo dejamos en Madensary, pero yo he venido por mi cuenta hasta el árbol lifa para evitarnos peleas aleatorias. Me han salido unas cuantas. Así que nada, eso que nos hemos quitado de en medio, ya estamos aquí preparados para la historia. Y este es un capítulo muy interesante, muy emocionante, que va a ser un poquito más largo de lo normal, creo, porque creo que va a ser el último episodio de este segundo disco. Y hay muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer. Así que vamos a entrar ya en el árbol lifa para no entretenerme demasiado y vamos a ver cómo continúa la historia. ¿Estamos o no? Sí, aquí estamos ya. Aún queda un poco de niebla, pero no se ha producido más. Eso quiere decir que Kuja no ha venido. ¿Qué le ha pasado a la niebla? Derrotamos al monstruo que la producía. Ahora el continente de la niebla está despejado. ¿Dices que habéis hecho desaparecer la niebla? Si es verdad, ¿de dónde se habrán sacado tal fuerza? Yitán, ¿un dragón plateado? Sí, como ese en el que Kuja se fue bajo la lluvia aquel día en Burmecia. Es él, no hay duda. Por fin ha llegado el gran día. Finalmente podré quitarme la máscara que hasta ahora encubría mis deseos. ¿Qué importa que se haya roto la barrera del árbol lifa? Es un detalle sin importancia. ¿Por qué será el árbol lifa hoy parece tan bello? El árbol madre que convive con las estrellas. Decidido, dragón plateado. El tronco del lifa será nuestro palco. Desde allí podremos ver la función, tranquilos. Me encanta la canción de Kuja. Bueno, ¿cambiamos lo mismo del grupo? Pues no, lo vamos a dejar como estaba. Con Yitán, Bibi, Daga y Amaran. Por cierto, ya he estado toqueteando el equipo de Amaran. Así que ya le he puesto el equipo para que aprenda cositas nuevas. Y vamos a ir a lo que nos ocupa. Vamos a por Kuja. Y dejar que deje de fabricar armas. Siempre y cuando los enemigos aleatorios nos dejen tranquilos. Que nos salga el árbol pene. Que nos salga el árbol pene. Árbol pene. Árbol pene. ¡Uh, el dragón! El dragón zombie. ¡Uh, cuidado! Que como me hagan muerte nivel 5, van a morir más de uno, ¿eh? Venga, piro. Atacar. Atacar. Y darle cura. Al dragoncito. Que la cura sí le afecta. No, Bibi. ¡No! ¿Por qué tienes que entrar en trance cuando no hace falta? Me da más coraje que entren en trance. Si el trance se pudiera guardar. Esto es un fallo que habéis tenido, ¿eh? Square Enix. Bueno, Square Enix no. Square Soft es el que hizo este juego. No era todavía Square Enix. No había fusionado. Así que... Adiós, dragoncito. Hasta mañana. No creo... Espero no verte nunca más. Pues espero que no me salgan más enemigos ya hoy. Aleatorios, quiero decir. Seguro que alguno me sale que no es aleatorio. Venga, vamos. ¿Todavía quedan más raíces? Venga, venga. ¡No! No, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Cuando el día que tengo más bulla... Cuando más enemigos me salen. Bueno, solo me han salido dos. ¡No, no! No los quiero ver. No los quiero ver. No los quiero ver. Me estoy tapando los ojos. No quiero ver al árbol peneano. Es que es... Vamos. No me podéis decir que no se parece. Es que se parece un montón, ¿eh? Yo no es que estaría pensando en Squaresoft o el diseñador de los monstruos en este juego cuando diseñó a esta criatura. Y no, buscarlo. Buscarlo en Google seguro que sale. Mira cuando se muere. Se queda láseo. No me gusta. Ay, por Dios. Madre mía. Los japoneses. Bueno, venga, venga. Déjate de rollos. Que no me salgan más enemigos. Que quiero ir a la historia. ¿O todavía no? O todavía no, ¿eh? Todavía no. Vale, ya sí Si seguimos adelante Nos pasaremos el tronco Bueno, del tronco Madre mía Qué cacho árbol Cómo van a subir ahí Kuja ha bajado al tronco Oye, Jitán Cómo vamos a subir Trepando Madre mía Cómo van a subir ahí arriba Me da miedo A mí también Cómo no, Vivi Y a mí, un poco Y para eso Hemos llegado hasta aquí ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vas tú solo? No tiene sentido que vaya yo solo A donde está Kuja ¿Cómo puede haberme vencido Un calzonazos así? Uy, uy ¿No puedes andar con más cuidado? Para sobrevivir Hay que abandonar A los más débiles Es una regla de hierro Pues nosotros pensamos de otra forma ¿Pensar? ¿Vosotros? ¿Quién lo diría? ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a criticarnos Después de que Jitán te derrotó? Cierra el pico como cosa Pensemos Ya lo tengo Amarán Me debes una, ¿verdad? Pues ha llegado el momento De saldar tu deuda ¿Qué quieres? Por aquí hay hierba Gargánica Seguro que hay gargánes cerca ¿Podrías cazar uno? Con el gargán Podremos subir todos a la vez Seríamos mucho más rápido Cargar Con este atajo de inútiles ¿Qué? ¿Cómo es posible Que me derrotara A un tipo así? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Qué genio tiene! Daga Te llevaré a caballito ¡No! El caballito de palo El caballito de palo ¡No, caballito no! Que es la canción Más repetitiva De toda la feria ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Espera! ¡Jitán! Los poderosos Les roban la libertad A los débiles Y por supuesto Solo los más fuertes Sobreviven Es ley de vida Por eso necesitaba fuerza Entonces descubrí Un poder Que aún Que aún Aquel sujeto temía De esto Hace ya Diez años ¿Con quién hablas? Contigo mismo, ¿no? Ha sido una larga espera Pero por fin Ese poder Será mío ¡Ah! Siento que me estreme Que se estremece Todo mi ser Vaya Aquellos insectos Han llegado hasta aquí ¡Perfecto! Me tratendré con ellos Hasta que llegue La vaca gorda Gracias, amarant Ya no os debo nada Ahora Mostradme cuánto valéis Ese Es Cuja Ha llegado el momento Cambiar miembros Ir al menú Todo listo A ver Ir al menú Vamos a curarnos Con pociones Gracias, mamá Voy a estar preparados Estar preparados Todo listo Todo listo Cuja El creador De los magos negros Si es enemigo Vuestro También es enemigo Mío Adelante Eres Cuja, ¿verdad? Yo soy... Soy Garnet von Alexandros, quiero preguntarte algo ¿Eres tú quien ha engañado a la reina de Alexandria y ha provocado, y ha provocado la guerra en tu continente? ¿Eso quieres saber? ¿También eres tú quien fabricó a los magos negros y los utilizó como máquinas de matar? Ja, ja, parece que la princesa tiene un muñeco muy impetuoso El mérito es mío, aunque no hay para tanto Utilicé una sencilla receta Tomé un poco de niebla y la concentré a fuego lento Después la puse en una olla de magia negra ¡No sigas! ¿No quieres oír el final? Es lo mejor Fabriqué unos muñecos sin alma a partir de restos de almas ¿Restos de almas? ¿Te refieres a la niebla? ¿Primero decís que no queréis oírlo y ahora me pedís que os lo cuente? No hay quien os entienda Pero aún es demasiado pronto para que lo sepáis ¿Es que no tienes sentimientos? ¿Cómo has podido quitarle la vida a tantas personas inocentes? Tonterías ¿No sabes que todos quitamos la vida a otros para sobrevivir? Por ejemplo, tu querida mamaita, la reina Bradney Su ambición desmesurada no le permite vivir sin apoderarse de todo lo que está a su alcance ¿La guerra? ¿Culpa mía? No Mentira Mi madre era una buena persona Tú la has engañado Ha llegado el momento de alzar el telón Querida vecilla Te mostraré como es realmente tu madre Primer acto El fin de una ambición desmesurada Maldito cuja Al fin has aparecido en el árbol lifa Miserable Eres el único que queda Cuando acabe contigo El mundo será mío Ja, ja, ja Pero no Pero no he olvidado tus servicios Por eso he traído un poder descomunal Para recompensarte A toda la flota Que los magos negros empiecen a concentrar todo su poder Mientras tanto Entenderemos a Cuja con los cañones Disparad 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 sin tregua Al abordaje Como en Ascrit Black Flag Ja, ja, ja Órdenes de la reina Que los magos negros concentren todo su poder ¿Cómo es posible? Tu madre no se contenta con un solo continente ¿No crees que su vileza y su idiotez son casi conmodadoras? Después de todo Se ha comportado exactamente como lo esperaba ¿Qué quieres decir? Silencio La fusión va a empezar La función va a empezar Os dejaré mirar si no molestáis No te saldrás con la tuya Ha dejado de producirse niebla Pero aún quedan las cavernas y los bosques ¿Y qué? Eso significa que con mi poder mágico puedo crear monstruos ¡Al ataque! Neblinios Uh, Neblinios Un nuevo enemigo Ya ha dejado de fabricar magos negros Pero ahora Fabrica Neblinios Me da igual lo que fabrique Escuja Voy a poder con todo lo que me ponga por delante Aunque los Neblinios están guay No sé a qué me recuerda Me recuerda a algún enemigo Pero están muy guays Es perriopatitas A ver Venga, invoca a la Mu Ataca Y tu magia negra No sé qué le afecta Venga, piro Uh, niebla Cuidado ¿Qué me ha hecho? Quitarme vida nada más, ¿no? No me ha hecho ningún efecto Ha estado alterado Por lo que se ve, ¿no? Uy, Vivi Estás en números rojos Casi, ¿eh? Venga, rayo vengador Ahí, ahí Un Neblinio menos Vivi Mátalo Si no, Amaran Se encargará de Quitarle su vida Pero no Vivi la ha matado Uh, qué montón de experiencia me da, ¿eh? Y tres pH, ¿eh? Ahí, ahí, Amaran Aprende cositas Vale, dinero Seguimos Cuando dos enemigos tuyos luchan Entre sí Lo mejor es esperar Y enfrentarse al que sobreviva Aunque seguro que es Kuja Los cañonazos de Bradner No le hacen ni cosquillas A mis Neblinios Incluso alguien tan idiota como ella No tardará en advertir Que solo le queda una opción ¿A qué esperas, estúpida vaca gorda? ¿O es que intentas ganar tiempo? No me dejas alternativa Haré la siguiente jugada Me convertiré en un blanco fácil Para que ataques a tus anchas Desciende, dragón plateado Amaran tiene razón Mejor que salgamos de aquí Antes de que las cosas se pongan feas Pero, pero si no hacemos algo Mi madre morirá Daga Jitán, yo Quiero salvar a mi madre ¿Pero por qué? Ella te robó los espíritus de invocación Y provocó la guerra Aún así No quiero que muera Pero si ella quería quitarte del medio No debes pensar en ella como una madre No se lo merece Para mí sigue siendo mi madre Me da igual que no lo entiendas Eiko Dijiste que aquí hay un espíritu de invocación Encerrado, ¿verdad? Sí Te lo ruego Muéstrame dónde está Está ahí Está muy abajo Allí donde hay tantas raíces ¿Lo ves? Sí, gracias Daga, no vayas sola Y me atacan neblinios Y ahora Daga ya no está en mi equipo Porque se ha ido por su cuenta Madre mía Tenemos a Kuja peleando contra Brabne Daga intentando querer salvarla Por otro lado tenemos a esta gente Que están en medio de una guerra ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vamos a curarnos con Eiko Bibi 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 Adelante Hielo Mas esta vez Ataca Y ataca Y ataca Ay, nos recuperamos Totalmente Bibi Hace uno de sus hechizos Oh, y qué fino me ha salido Venga, invoca A Fenix, ¿la habéis visto? Creo que no Bueno, ya no hace falta invocar a nadie Ahora en la siguiente batalla invocaré a Fenix Creo que con él lo habéis visto ¿Mata zombies? ¿O sí? ¿O sí lo enseñé? Si te digo la verdad, no lo recuerdo Vaya con la princesita Mucho genio y poco juicio En un momento así es normal alterarse Le pasa a cualquiera Venga, gitán, vamos La daga corre peligro Tienes razón, vayamos tras ella Oh, mira que hay aquí No me había fijado, aquí hay un Muguri A ver, Muguret, leer las cartas Ha llegado una carta de Slinky Kupo Pero no entiendo muy bien qué quiere decir Kupo A ver, carta de Slinky para Moki ¿Se ha despejado la niebla? ¿Será el camino de la salvación? ¿O de la perdición? No lo entiendo Kupo Ahora Queda ese piso de la niebla ¿No vamos a hacer todos felices Kupo? A ver, ¿me tiene alguna carta para mí? No Vamos a utilizar una tienda de lona Para recuperarme Y vamos a guardar la partida Pero vamos a continuar No os preocupéis Que no voy a dejar con la intriga De lo que pasa en este episodio Venga, vamos a guardar la partida Vaya a ser Vaya a pasar cualquier cosa Nunca se sabe No creo que me maten Pero Nunca se sabe lo que puede pasar Hay que ser Dicen que hombre precavido Vale por dos Así que Yo me cubro las espaldas Guardo la partida Espero que se esté grabando bien el vídeo Porque como no se grabe bien Me voy a cagar en todo Lo cagable Así que Venga Vamos a por Daga Que guay Mira que Que paisaje más bonito Allí al fondo Corremos por la Raíz Oh, que viene Joder Que viene el Neblinio detrás mía Uy Quiero jugar a Devil Within Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Así estoy yo Perdiendo la cabeza He visto el primer episodio O el primer capítulo De Devil Within Lo vi en un youtuber Que vamos Me gusta ese youtuber Bastante Y Y la verdad que Hombre No inventa nada nuevo La verdad De Devil Within Creo Pero yo que sé A mi me gusta Me gusta Cagarme de vez en cuando A ver Uh Me ha dormido Cabrón Ha dormido a Jitán Y a Maran Será posible Más de Eiko Que poquito Quitas Con eso Bueno Vivi En tus manos Está el combate Se acabó Vale Seiscientos Dan bastante experiencia A un neblinio Venga vamos Continuamos corriendo Por la raíz De esta raíz Abajo No ve el árbol Lifa El montón de raíces Que tiene Hombre Es un cachoa De árbol Yo creo que es más Grande que el de Clayra ¿Verdad? Si yo creo que si Bien No me ha salido Ningún neblinio Más Así que Es lo que quería Siento el poder Del espíritu De invocación Quizá con el Espíritu Ven a mí Leviatán Por si no lo sabéis He tenido Un objeto Agua Marina No Con este espíritu De invocación No podré salvar A mi madre Daga ¿Qué ha pasado? ¿No has podido Liberarlo? Si Lo he hecho mío Y siento que es muy fuerte Pero Oh Si es Leviatán La legendaria Serpiente Marina ¿Leviatán? Aniquila al enemigo Con una sola gigante Si lo usáramos Hundiría los barcos Lo siento No lo sabía No es culpa tuya Eiko Pero ahora Mi madre Tu madre Lo tiene un poquito Chungo A no ser que utilice Su arma secreta ¿Verdad? ¿Y cómo han llegado Neblinio al barco? ¿Han nadado por el mar ¿O qué? Su majestad Aún no está a punto No nos quedan municiones Debemos retirarnos Antes de que venga La siguiente manada De monstruos Eso no es decisión nuestra Vuelve a tu puesto Uh Un mago Ahí se ha puesto Un mago en trance ¿Eh? Mientras están ahí Recargándose O concentrándose Mejor dicho Majestad Los magos negros Ya están preparados Ha llegado la hora De ajustar cuentas Con aquel joven Suelo engreído Ven a mí Mi más poderoso Vasallo Bahamut Rey de los dragones ¿Qué tal? Taino A ass ¡Evil, el exerro! No, hombre es difícil. ¡Eramid! ¡Pero siempre hablaba! ¡Pues unaасть была! la verdad que es una de las secuencias más guay que hay en el juego no se ve muy espectacular porque es normal estamos en la época de la nueva generación donde los gráficos son la bomba pero para aquellos años creo que el año 2000 esto era una maravilla una maravilla gráfica había oído hablar de la magia de invocación pero no creía que fuera tan poderosa a lo mejor por eso Jitán van con estos para aprovecharse de su poder si es así no es ningún tonto que bien ahora seguro que mi madre gana y no morirá ¿has visto Aiko? ¿ocurre algo? es Mogu parece que tiene miedo ¿por qué? pero Aiko si es el poderoso Bahamut reído de los dragones Kuja está perdido Kuja perdido Kuja siempre tiene un as en la manga ¿sangre? impresionante Bahamut que agilidad que poder destructivo incluso has logrado herirme en cuanto a ti Brandne ya no te necesito más tendrás que conformarte con ver el segundo acto desde el infierno y eso que el escenario es tu tierra natal y luego el acto final lejos de Gaia en el que acabaré con aquel desgraciado con mis propias manos jaja todo marcha según mis planes será hijo puta será hijo puta mejor miren me 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 Gracias por ver el video. ¿Ha hecho un ruido más raro? Espérate, no sé por qué Bahamut terminó atacando a quien le invocó. La reina Bradne escapó en una chalupa y llegó hasta la orilla. Allí fue donde la encontramos. No puede ni moverse. Creo que no le queda mucho tiempo. Odio a Kuha y también odiaba a Bradne, tanto como para desear que esto sucediera. Tendría que estar contento, pero... Al ver a Daga llorando, no sé qué pensar. Y a mí también me entran ganas de llorar. ¿Oigo la voz de Garnet? Garnet, madre, soy yo, Garnet. Estoy aquí. Aquí, a vuestro lado. Yo ya no valgo nada. Estoy vacía. Es lo que sentía antes ha desaparecido. Madre. Ha desaparecido esa nostalgia de cuando veamos el teatro, los tres, juntos. He vivido como he querido. Vos también debéis vivir según vuestros deseos. Muere. Eres una vaca gorda. Eres una vaca burra. Decidimos regresar a Alexandria, en la chalupa de la reina Bradne. Y llevamos con nosotros... A la mamá de Daga. El profesor Toto. Por aquí, princesa. Oh, Steiner y Beatrix. ¿Para qué han sobrevivido? Steiner, Beatrix... ¿Qué cuerdas es este mundo en que vivimos? Aún no puedo aceptar que mi madre haya cometido tales atrocidades. Todo ha sido por mi culpa. No, es mi responsabilidad. Gracias, fieles guerreros. Ahora el destino de Alexandria está en mis manos. ¿Puedo pediros que cubráis mis carencias con vuestro saber? Por supuesto, es un honor. Gracias. Cuento con vosotros. Princesa, esta es una guirnalda de rosas, las flores preferidas de la reina. Una muchacha del pueblo la ha traído para adornarse la tumba. A pesar del comportamiento de la reina en sus últimos años, el pueblo la sigue queriendo. Madre. Madre. Seré una buena reina, os lo prometo. Cuidado con el copyright, eh. No me salte copyright por los vídeos. Es que en este episodio hay muchos vídeos y es posible que me salte copyright por la música, más que nada. Esperemos que no, eh. No me salte copyright. Lo siento que esté cantando, pero es que no quiero que me salte. Y no quiero mostrarles la escena sin música. La futura reina de Alexandria. Bueno, chicos, hemos terminado el segundo disco, así que nada, vamos a guardar la partida. Ahí, guardando, llevamos justo 32 minutitos. Está bien, está muy bien. Yo pensaba que iba a ser más largo, pero no. Ha sido lo suficientemente lo justo. Bueno, coloca el disco 3. Eso ya lo haremos en el siguiente episodio. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre os digo, podéis dejar un comentario, podéis darle a like si os ha gustado. Espero que sí, que este ha sido un vídeo muy interesante, un episodio muy interesante. Suscribiros a mi canal si es la primera vez que me veis, si no estáis suscritos. Y nada más por mi parte. Ya no me enrollo más. Espero que tengáis un buen día y un buen fin de semana, que hoy es viernes. Os espero un buen fin de semana a todos. Y nada, nos vemos, ya sabéis, nos vemos el lunes a las 8 con un nuevo episodio empezando el disco 3. Así que nada, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo.